Una persona resultó muerta en el sector de Triana, Lobo Guerrero. En ese hecho también resultó herido una persona. Según el reporte de las autoridades, el suceso de sangre se registró a eso a las 2 y 30 de la mañana. Desafortunadamente, luego que la comunidad saliera a ver qué era lo que había generado la alteración del orden público, se pudo constatar que se trataba de un hecho de sangre. Donde la víctima había sido un joven de 20 años de edad, el cual fue identificado como Juan David Santisteban. Asimismo, se pudo encontrar a otro joven afectado con este acto violento. Por fortuna, este sobrevivió. El caso es investigado por las autoridades del Distrito de Buenaventura, con el fin de poder dar con la ubicación de los responsables de este acto de sangre.